¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, otra noche sin dormir debido a que Niantic saca las cositas aquí en España de madrugada Pero os traigo novedades en cuanto a los jefes de incursión Se quedan parte de los antiguos, tenemos nuevos, os traigo también la lista de los 100% que os pueden salir en incursiones Así que empezamos Antes que nada, dar las gracias a la Liga de Campeones de México de Pokémon GO que me ha pasado esta tabla para que la tengáis a mano Así que del Raid de nivel 1 tendríamos a Metapod, no me lo explico todavía Para que salga al 100% 239 si es que alguien lo busca Ibisor 886, Charmeleon 847 y Warthor 3756 Esta sería con el IP al 100% Y en esta Raid de nivel 1 no se mantienen Pokémon jefes antiguos, estos serían todos por ahora De nivel 2 tendríamos a Sandlas, creo 1330 de 100% de IP A Magneton de 1278, puntos de combate 100% Sabelet con 745 y ojo que este no puede salir Shiny como he dicho en un vídeo anterior Tentacruel con 1356, Cloister 1414 y Marowak 966 puntos de combate para que nos salga con el 100% de IP Este Raid de nivel 2 también se mantendría con todos los Pokémon nuevos, no vendrían jefes antiguos Vale, estos serían todos Pasamos a la Raid 3, aquí sí que hay novedades En Inetal se saldría con 1233 para que nos salga con el 100% de IP Scyther con 1408, Omastar con 1534 y Porygon con 895 Pero además en esta Raid de nivel 3 tendríamos que sumarles a Macham, Alakazam y Gengar De los antiguos jefes de incursión, ya sabéis que Macham para que estar al 100% serían 1650 Alakazam 1649 y Gengar 1496 Estos tres por ahora siguen saliendo en Raid de nivel 3 Continuamos porque en la Raid de nivel 4 ahora mismo tendríamos a Poliward con 1395 para el IP al 100% Nidokin con 1363, Golem con 1666, Nidokuin 1336 y Big Tribble con 1296 Pero además de estos en la Raid de nivel 4 siguen saliendo ahora mismo y si no cambia nada Tiranitar, ya sabéis, 2097 para el 100% Xnorlas, 1917 y Lapras, 1487 Como ya he dicho antes, Sablet nos puede salir Shiny Y también las incursiones, el huevo de presentación dura una hora Pero lo que es la Raid está durando 45 minutos Ojo porque esto es ahora mismo, es decir, mañana, pasado en unas horas puede cambiar Pero lo que a simple vista parece es que han hecho una especie de estudio Y han dejado de jefes de incursiones de nivel 3 y 4 A los que más les gustaba la gente o más gente participaba en las Raid Es decir, los más útiles Realmente el cambio yo echo de menos, por ejemplo, los starters de nivel de la segunda generación Podían haber puesto iniciales o ya de tercera, no han puesto nada En cuanto a los cambios, quitando eso y el Metapod Que realmente es que no sé qué hace aquí No sé, no sé cuál es la idea de Niantic Me deja un poco a cuadros Piensa en meter el Sinis, qué van a hacer con él Porque Battlefield no sirve para mucho Pero el resto, realmente, quizás las evoluciones de Eevee Y así un Raidon, pero tenemos también a Golem El que no ha tenido en estos meses Se ha hecho con uno de ellos, con el Eevee Bueno, realmente ha sido porque no ha querido Así que el cambio no lo veo del todo nefasto Y más teniendo en cuenta si realmente dejan a Niran y Tarra, la Kazan, etc Creo que no está del todo mal Tenemos a los más fuertes, a los que realmente íbamos a hacer una incursión Porque, oye, nos hace falta para un gimnasio Para defender, para atacar y son los mejores Y después tenemos, bueno, Omastar es muy bueno Golem también, por lo que quizás sea un poquito más raro No veo cambio del todo malo Exceptuando, ya digo, starters de segunda generación y evoluciones de Eevee El resto, creo que para variar, no está mal del todo Aún así, esto, por supuesto, tiene que ser dejado a los antiguos O sea, si me van a quitar a un Snorlax, un Lapras o un Tiranitar Esto no es nada Teniendo en cuenta que parece ser que los van a dejar No lo veo mal Pues chicos, esto es todo por ahora Estaros pendientes de la descripción Porque en breve os dejaré la típica tabla, ¿vale? Con los tiers que podéis utilizar con estos jefes de incursión Los mejores para derrotarlos Aunque por lo general, ya sabéis que por los tipos es bastante fácil Así que hasta aquí el vídeo de hoy Nuevos jefes de incursión Parece ser que mantienen algunos de la tercera y cuarta dificultad Con lo cual por lo menos, por lo menos no parecía o no pintaba tan feo Y nada, dejadme en los comentarios qué pensáis Ahora que tenemos prácticamente toda la información Si no la cambian Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer Un saludo